Bueno gente, en este video os voy a explicar como llega a la vista a la zona del mapa, que es esta zona del mapa de aquí, tiene un poquito de peluceo, no es una zona secreta porque la estamos viendo en el mapa, pero tiene su turnillo para actuar y tal, así, os lo voy a explicar lo más rápido que pueda y si, vale, tenéis que empezar en esta gracia, vale, que ya sabéis, jugarte, luego os creéis, cambiáis a esta gracia, a lo mejor, y aquí os ponéis el marcador por esta zona, aunque si no la tenéis cubierta, esto no os saldrá, pero está aquí, vale, y por aquí ya sabéis, tenéis que bajar, pam, 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 hacer el recorrido y saldréis aquí, vale, a la ardea ósea. Vale, a la ardea ósea, ya habéis visto, nos vamos por aquí a la izquierda, vale, y tenemos que venirnos aquí, ahora os lo muestro en el mapa, para que podáis ubicar donde ponéis el marcador, vale. Vale, aquí es donde vais a encontrar el gesto oh madre, que es fundamental para acceder a esa zona, vale, entonces os abro el mapa, ya sabéis, desde aquí que hemos salido de ardeas sombrías, ponéis el marcador aquí, vale, y aquí tenéis el gesto. Luego lo único que tenéis que hacer es seguir todo este recorrido, yo os recomiendo que exploréis la zona, pero vamos, si queréis, digamos, si queréis, si la tengo hecha, todo este recorrido, pin, 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 pasáis por debajo del túnel este, vale, y llegáis aquí. Vale. Llevo muchísimas horas jugando, gente, estoy cansado, pero no caerme y no tener que... porque no me funciona mi portátil ahora mismo bien, no puedo usar la bici resolpa y tal, ni puedo hacer nada, vale. Para no caerme mucho, aunque no me mate mucho, que podamos hacer esto rapidito, vale, os venís por aquí, tenemos que saltar ahí enfrente, vamos a aprovechar este saliente de aquí, vale. Tener cuidado con los mierderestos que estos explotan y te la lían, ¿sabes? ¡Ah! Es que me iba cayendo. Nada, aquí lo que hay que hacer es correr, si os queréis entretener a matar o lo matáis, lo que sí os recomiendo es que matéis a esta, que son muy pesados. Me he comido a las dos, tío. Me he comido a las dos, yo me he quedado cansado. Vale, yo os recomiendo que la matéis porque es muy molesto, ¿vale? Se pone a tirarte fuego y tú tienes que saltar por aquí. Bien. Hemos hecho medianamente bien. Un momento. Ahora tenemos que tirarnos aquí. Nos tiramos a las vigas. Ya os digo, la espada esta de reliquias sagradas para matar a los jefes, no, pero para limpiar más morras es lo mejor que hay, tío. Os lo digo, a mí me está funcionando de puta madre. Vamos a matar a la gente. Aquí hay un remedio de dedos de eso. Y aquí hay otro maromón más que los quiero matar también porque creo que tengo las frutas arriba, si no va a venir a por mí y no puede comprar a la vida. Así que me lo despido ya. Vale. Vale, no es una zona secreta porque en el mapa se ve, tío, pero tiene su peluceo para entrar. Y si no vas con el jefes todo madre este, pues no entras. Vale. 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 Vale, hemos llegado aquí. recordaros de coger el sitio este vale, aquí si habéis visto el vídeo de cómo es el mismo camino de cómo llegar al artillo bueno, por alguna variación pero vamos a llegar a la parte superior del almacén de especímenes todo esto de arriba que no se tiene acceso ni moviendo palancas ni leches vale con esto vamos a darle un poquito de matanza aquí y nos vamos a ir sin pegarnos con nadie sin hacer mucho gasto de nada si es posible esto yo os recomiendo, ya os digo que lo exploréis todo, vale pero queda de vuestra cuenta un objeto por aquí un objeto por acá sitio de gracia y ahora viene donde yo me pierdo vamos a ver si no la lío muerda ay para acordarme tío de por donde era con el trabajo que me pasó vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto es para tu casa hombre vale vale si ha habido la cámara tío que te la juega no digáis ya vosotros si queréis la ponéis en cámara rápida lo que sea tío yo voy a ir despacito que no quiero liarla vale no, no, uy bueno, menos mal no me he matado ya eso es un avance ah bueno pero vamos bien si hay que salir aquí ah, pues mira fijaros que bien nos ha salido hasta el hala vámonos ya hemos llegado hay que coger el ascensorio esta puerta no se puede abrir esta puerta no se puede abrir a la música es brutal tío vale y aquí estamos en la puerta trasera de de la fortaleza vale por aquí ya sabéis que tiene pinta pues hay un jefe y aquí está la madre del cordero esto está bloqueado vale está la estatua esta bloqueando eso si no habéis hecho lo que os he dicho y ponéis el gesto de oh madre aquí os quedáis fuera vale os quedaríais fuera y se os quedaría toda esta zona del mapa sin tener acceso a ella, vale y aquí y aquí pues nada no os quiero hacer spoilers de la zona exploradla explorad por arriba explorad por abajo no saltad por el agujero aunque os lo diga gente porque te matas y nada solo tenéis que seguir el camino tiki tiki y ya estáis aquí y a explorar y a hacer lo que tengáis que hacer así que nada ahí lo tenéis listo adiós hey no no el